Isaías 40 del 6 al 8 dice Vos que decía, da voces Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba Y que toda su gloria como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Jehová soplo en ella Ciertamente como hierba es el pueblo Sécase la hierba, marchítese la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre